...de la basura Deja de ver con comer Que no va a ser pa' que le debes Cobra los palestinos Los cámaros de sus negros Al patrino con las paredes Han tirado con los paletes Aquí no nos pido nada De color de ser la frente Con las paredes han tirado con las paredes Con las paredes han tirado con los paletes Los cámaros de sus negros De la basura Los cámaros de sus negros